Sí, estaréis flipando en colores. Mis espectadores también lo están haciendo. Porque es que es brutal. Mirad todos los huertos que tiene el cabrón aquí. Madre mía, me llaman el granjero. Porque así vuelo. Le llaman granjero compost. Voy a llamar tu granjero. Pues qué vamos a hacer, amigo. Pues primero vamos a quemar mi antigua casa. Que no llego a ser casa porque vamos a... Era una torre un poco rara, así que... La torre asiste. Por favor, Alberto. Lo que se me ha cerrado. Me ha cerrado el Minecraft. Ya está ardiendo. Estoy. Ahí está. Voy a matar al arquer. Lo estoy matando con la azada, tío. ¿Qué hago? Antes nosotros hemos tenido que bajar a la mira con la azada. ¿Con la qué? Con la azada. Porque perdimos todas nuestras espaldas. Eso quedó. Ojo. Cómo arde, chaval. Cómo arde. Venga, chavales. Disfruta del espectáculo. La casa de justicia. Uy, me quemó. Yo no me metería, ¿eh? Fíjate. Llámamelo. Yo lo único que no quiero es que se me quemen los cultivos. Ni la otra casa. Eso, eso. ¿Es que está en un sistema no? O sí. No. Cómo está roto esto. Esta es la primera casa que se quemó a Brandas. Esperemos que sí. La tuya es la siguiente, Pablo. Porque no puede ser que tengas esa mierda de casa. Y la del nuevo integrante. ¿El nuevo integrante? No, 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 no. Es spoiler, al ver. Me llaman el bombero. Es verdad, tenemos que hacer el ayuntamiento para... para acogerla ahí. Y hacen un ritual. Un ritual sadánico. No, sí. Vamos a subir por las escaleras. No. No, no puedes. Dios mío. Puta. Puta, qué ofertón. Vamos a irnos por aquí. Oh, haciendo parkour se puede, creo. Es un mapa. Nada, salve. A ver, se pareció. Ojo, que se muere. Nah, no. No creo que lo pueda hacer. Yo creo que es que esto es epicísimo. Pablo, si tienes tierra, pues sube y quítame las escaleras estas. Tengo tierra. ¿Tienes tierra, es mozo? Las escaleras estas ahí. Y las de abajo también. Vale, chavales. Es que hay cosillas que todavía no se están quemando, macho. Qué bonito. Con un pico mejor, eh. Es verdad. Se pido con un pico, es verdad. Perdón. XT. Perdón, por el retraso. ¿Retraso? ¿Tendrá algo que ver con nuestro nuevo integrante? No. Madre mía. Madre mía. ¿Qué hago? Bueno, ya está quitado, eh. Ha sido la mejor referencia que viste en mi vida. Gracias, la llevo preparando desde principios de la serie, antes de que incluso supiese que iba a tomar mi casa. Tío, eh, dadme bloques de tierra, que es que lo voy a quitar todo. Le doy 46, ¿dónde está? Aquí detrás. Por cierto, Pablo. ¿Cómo es que ves el Minecraft también? ¿Cómo es que ves el Minecraft también? Ah, pues que nada, que un patrocinador nos ha cedido estas texturas. Brutal, ¿eh, chavales? Y luego aquí, el pobre Alberto que no las puede tener. Sí las puede tener, lo único que es que le gustan más las clásicas. Sí, además es que a él no sé por qué le aparecen tonos blancos. Ojo, eh, no, vamos a... Aquí vamos a hacer el ritual para... No, 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 es que ahí va a ir el generador. Sí, pues por eso, para que haya un ridorritme. Tío, esto de arriba no se ha tomado todavía. Espérate, que es que todavía... Me encanta el paisaje que ha quedado. Ya te digo, macho. ¿Con esto? Y creo que con eso debería bastar. Lo de abajo... Que malo también. Sí. Vale. Pues bueno. Y aquí tenemos a Obsidiana para cuando queramos. Para cuando Alberto encuentre diamantes. Estamos de vuelta en Karma Seast. Y sí. He conseguido diamantes. Aquí seis. Y en la mesa hay encantamientos dos. Así que ocho diamantes me encontré bajando a la mina. Durante diez minutos y mis compañeros, pues todavía no. Y hago este vídeo porque... Ojito lo que se viene. Me ha salido que el pico de diamante me puede dar eficiencia cuatro. Y la espada... Filo cuatro. Voy a encantar el pico. Por favor, que me salga algo más. Eficiencia cuatro solo. Eficiencia cuatro solo me ha salido, tío. Pero qué asco. Podría haber salido algo más. Vaya. Pues menuda mierda, tío. Lo único que ahora esto picará, vamos. Es que yo creo que me faltan... Me faltan libros, eh. Voy a tener que hacer más libros. Porque si no, pues... Esto aquí... Bueno, a ver esto así... ¿Cómo eran los libros? Ostras, necesito cuero. Tengo cuero. No tengo cuero. No tengo nada de cuero. Qué asco, tío. Pues tengo que ir a por vacas. Entonces. Para que me salgan ya después para la espada. Mejores encantamientos. Eficiencia cuatro solo para el pico. A ver, ahora me habrá cambiado. Botín dos. Empuje uno. Apreciéndonos a Arthrof dos. Hombre. Botín dos. No está mal, eh. O sea... Me puede dar bastante. Por cierto. Aquí. Os pondré antes de este vídeo. Como quemamos mi casa. O sea... Espectacular. Vale, ahora recogemos esto. Recogemos esto. Y por cierto... Esto lo estoy grabando el mismo día donde vamos a hacer un directo presentando al nuevo integrante de Kalval... De Kalvalance. De Karma Assist. O sea... Gigi... Hicimos las paces con Alberto fuera de cámaras. Le regalé una espada de hierro con filo 3. O sea... O sea... Preferí darle la mía de hierro con un encantamiento más tocho. Antes que encantarme la mía porque es que si no, hombre. Y vamos a estar de malas con él y tampoco es plan. Ya he estado probando servidores con mods. Y he de deciros que ya por fin tengo server con mods. O sea... Un Karma Assist con mods lo podría haber. Pero sería cuando acabase esta serie y por supuesto, pues hombre. Habría que... Habría que esperar ahí un poquillo porque... Pues eso... Es que tampoco... Tampoco lo vamos a hacer ya. Si esta... Esta casi ya no la... Buah. Uh. ¿Y esto? Ostras, sí que hay carbono aquí. Pero ya no nos interesa el carbono. No me ha gustado que me haya dado simplemente Eficiencia 4. O sea, porque es un poco... Pues hombre, me podría haber dado... Pues yo que sé. A lo mejor un pico con fortuna o... No sé. Y estoy por ir a casa de Alberto, que sé que tiene vacas, para coger cuero. Pero no lo sabría. No sabría. No sabría. ¿Tenía riendas yo? Porque si tengo riendas es que estoy por llevarme dos, aunque sea. Aquí, mira, mira. Aquí, mira, mira. Dos riendas. Y necesitaría una alfombra. Esto, mira, ya... Ya me la... Me voy a... Sí, mira. Vamos a coger... Vamos a coger... Y el hierro vamos a hacer así. Vamos a cogernos unas cizallas. Espera un momento. Voy a ordenar un poco el inventario porque nada de bien. Aquí, obsidiana. Que va a ser para... Para el portal al Nether. Que lo vamos a hacer todos. Aquí voy a poner el diamante. Otro cubo de lava. Voy a poner esto de hierro aquí. No sé. Esto... Esto lo pongo aquí. Esto aquí. Esto... Esto aquí. El papel lo ponemos aquí. Los libros los ponemos aquí. En la pilar azul y lo ponemos aquí. Perfecto. Esto aquí. Madre mía. Ordenando el inventario. Eh... Ah, hostia. Que lo tenía aquí. Bueno, pues ya... Ya lo coloco luego, ¿sabes qué? Y esto, pues, vas... Y... Esto así. Perfecto. Madre mía. Por cierto, mirad los cultivos, eh. O sea... Madre mía. Entonces voy a hacer... Voy a hacer... Eh... Voy a ir a casa de Pablo. Que tiene ovejas. Voy a esquilar... Dos. Eran dos. Sí. Creo que eran dos. Para hacer una alfombra. Para poder llevarme... Dos vacas. De casa de Alberto. ¿Y esto? ¿Quién murió aquí? Ostras. Si estas cosas eran mías. Se han mantenido desde ayer. Es que ayer, eh... Fuera de cámaras... Estábamos construyendo aquí un ayuntamiento. Para recibir al nuevo integrante. Y... Y morí. Morí porque... Porque de repente el server le estaba poniendo cosas en la consola. Y tuve que... Tuve que... Que arreglarlo un momentín. Madre mía. ¿Habéis visto? Aquí, mira. Va a haber ladrillos. Y esto de las perlas de Ender las vamos a dejar todos ahí. Porque... Para el bien común... No nos sirven. Vamos, o sea... Pocas cosas se pueden hacer con perlas de Ender. Así que vamos a poner... Pues... Ahí todas para cuando vayamos a por el dragón. O sea, ya desde un principio estamos ahí pues... Pues ahorrando. Supongo que a Pablo... Vamos. No le importará. Que le coja, pues oye. Mira, si es que hay una que ya está calva. Ojo, me ha dado dos. Y ahora como salgo. Se lo ponga ahí que le va a ir mejor. Vale. A ver cómo las meto yo, eh. Bueno, mejor dicho, ¿cómo las saco? De hecho, creo que voy a coger un poco de madera. Porque le voy a poner un... Un cartel a Alberto. Le voy a poner, vamos, que le he cogido dos ovejas. Digo, dos ovejas. Dos vacas. Espero, vamos, que no se enfade. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Y... Palos. Y ahora me falta una base de madera. Perfecto. Y... Wtf. Esto así. Y así. Muy bien. Madre mía. Y ahora me voy a casa a Alberto. Quería ver cómo pica el de eficiencia 4. Ostras. Pues sí que pica rápido. Madre mía, que sí pica rápido. Y bueno. Entonces. Hoy. Creo que es día... Ya es hoy. Día 14. Y creo que... Que presentamos esta tarde en directo. Vamos, vosotros cuando veáis esto ya lo habrá presentado. Porque tengo pensado subirlo el 15 o el 16. Hostia, un delfín. Sigue flipándome. Buah. Lo de los shaders. Es que madre mía. Ayer Alberto también hizo una purga. Porque madre mía. Se le estaban generando demasiadas vacas. Vale, a ver. Seguidme. No me siguen, eh. No, no me siguen. Qué asco. A ver, es que esto o puede salir muy bien o puede salir muy mal. Ah, coño. Si es que tiene aquí una... Una valla. Si pudiesen salir como que mejor, ¿no? ¿Por qué se me han atado aquí? Va, y ahora la otra está aquí. Espera. Sígueme. Sígueme, coño. Sígueme. Nada, mancho. Que no me sigue. Que es... Que es un normal. Espérate que todavía muero. Nada. Me voy. No me interesan tus vacas, Alberto. Están demasiado pegadas. Están demasiado pegadas. Casa de Guto, pues, por aquí. Por cierto. Ah. Puedo llevar una antorcha. Y que se ilumine todo. Madre mía, los shaders. Ya voy full iron y... Buah, ya tengo diamante. No me jodas, tío. ¿Qué pasa, calvo? Se está... Se está rayando mucho. ¿Un disco de música? ¿Es solo un disco de música? What the fuck, tío. ¿Es un disco de música? Bien. Bien. Ahora no sé por qué el personaje no me corre. Hostia. Ah, no sé si os conté, pero un día cogen... Y se me generan aquí... Cuatro zombies. Digo, cuatro zombies, no cuatro creepers, así. Perfecto. Lo normal, vamos. Necesito más vacas. Muchas más. Pero es que no sé dónde encontrarlas. Porque, vamos. No puedo sacarlas. Tomar por culo, hijo de puta. Ostras, un arco me podría hacer. A ver. Necesitaba palos que tengo. Y... Aquí lo veo, lo veo. A ver qué encantamiento me sale. Ay... En fin. No acuerdo cómo se hacía. Vamos, de las pocas veces que me vais a ver haciendo esto. Un arco. Ah, sí, así. Perfecto. Y una caña también me voy a hacer que puedo... Puedo encantarla, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso simplemente era con mods. No me acuerdo, ¿eh? Ah, sí, mira, mira aquí. Y rompibilidad uno, y rompibilidad uno, y rompibilidad tres. El arco... El arco... Poder... Ostras, poder tres. Jesús. Y esto, botín dos. Encantamiento de nivel veintiocho. Buah. Es que voy... Me voy a encantar el arco... No, me voy a encantar la caña. Encantar la caña. Que simplemente me va a dar irrompibilidad para que me cambien los encantamientos. Golpeo cuatro. Buah, buah, buah. ¿Viste? Irrompibilidad tres. Retroceso uno. Irrompibilidad. Buah, pues perfecto. Ahora encontrar... Vacas, bichos, ahí que pueda matar. Mira, mira, una bruja. Las brujas te daban bastante experiencia, ¿no? Ostras, 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 ostras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hija de puta, encima se ríe. Me cago en todo, tío. A mí las brujas, macho, me dan un asco porque te tiran cualquier tipo de pociones. O sea, que encima tú no sabes ni qué te están tirando. Y después ahí, pues eso, la risa. Ja, ja, ja. Ostras, tío, que era nivel 20 y pico y ahora soy nivel 7. En fin, desgraciado, soy. Desgraciado por siempre. A ver, me pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Y los pantalones. Esto, bueno, lo pongo aquí. Si pudiese, vamos, la cortaba. Y, ostras, si tengo un arco, tengo una flecha. Ha desaparecido. Ah, no, mira. Tomar por culo, hijo de puta. A por ella. No sé, en serio, no sé qué coño me ha tirado. Me cago en su puta madre, tío. En serio. Metí, me ponen, o sea, me dan un asco. Tenía que haber encantado la espada, eh. Así vamos. Metía de hostias a la bruja. O sea, es que ahora soy nivel 4. Hostia. Hostia. Corre. Madre mía, madre mía. Madre mía. Hija de puta, hija de puta, hija de puta, hija de puta. Ojo, mira, 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 eh. ¿Por dónde te voy, por dónde te voy? ¿Por dónde te voy, eh? ¿A dónde te voy? Pues me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Socorro! ¿Me sigue o no me sigue? Perfecto ¡Jesús, tío! Me cago en su puta ¡Ustras! Joder, que no me sigue ¡Me cago en su puta madre! Tío, en serio Me está poniendo ya nervioso, ¿eh? La bruja está de mierda No voy a acabar el episodio Hasta que la mate ¿En qué momento he decidido ir a por una bruja, tío? ¿En qué momento? Sí, sí, sí Tú ríete, cabrona ¡Joder, macho! ¡Qué pesada es, eh! Si es que encima Tengo ahora la otra A ver, ¿eh? Es que me da igual morir, ¿eh? O sea Aleluya Perfecto Ahora ya cojo mis cosas Esto me lo pongo Me queda a medio corazón Así que Madre mía Joder, tío En serio, o sea Soy un desgraciado Madre mía Qué desgraciado soy, tío Y el próximo capítulo Va a ser Al nether Lo veo O haciendo otro encantamiento Porque vamos Me voy a cagar en todo ya De hecho Voy a hacer una valla Antes de despedirme Uy, aquí Aquí tenemos Flechas Nos va a venir bien Ahora que tenemos el arco Aquí, bueno Plumas Que también las necesitaremos Esto lo voy a meter aquí Eh... Pfff, tío Es que en serio, eh Me ha jodido la bruja, tío Me ha jodido Y aquí está todo Bueno Eh... Voy a coger madera Madera Para hacer Unos pocos palos Y... Las vallas Como se hacían Eh... Vallas Vale Aquí pues todas las Máximo O sea, lo máximo Que puedo hacer Como que son tres Pero si tengo Suficientes palos, ¿no? Y suficiente de esto Ah, joder De esto Solo puedo hacer seis Pero si es que puedo hacer más Ahí, doce Doce, doce, doce Y no tenía madera De otro tipo Pues no Las pongo y ya está Voy a tener Eh... Unas vacas Pues... En medio En medio centímetro cuadrado A ver, ¿dónde ¿Dónde pongo? Esa es la cosa Y... Aquí Uno, dos, tres Ahí voy a tener Vacas Ahora cojo esto Pongo esto Pongo así F1, F5 Y... Ale, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Para que siga la serie Y nada Hasta la próxima Adiós Eh... Vale Acabo de... Simplemente Un poco después del vídeo Me he puesto a pescar Y... Montura Lo digo Para que después no digáis Eh... Es que te lo han puesto Los dioses Y... No He cogido He ido a pescar A este mar He tirado la caña Como estoy haciendo ahora mismo He esperado un poco de más Que cuando se espera un poco más Es que... Creo que era que venían mejores cosas No me acuerdo Ojo, mira, mira Vaya, pues no Voy a repetirlo una vez más Pero vamos Que he conseguido una montura Pescándala Todavía no me he encontrado Una dungeon Como estos O sea, como estos Pero... Pero bueno Ojo, ojo Viene, viene Que me ha tocado Más bacalao Bueno Que simplemente era eso ¿Vale? Que... Para que después no digáis ¿Vale? Vale Un saludo